¿Cuántas veces no está en mi voz? ¿Qué horrible había sucedido? ¿Cuántas veces al día decimos que no? Si creemos negativo Definimos de contradicción Antes llevamos al extremo Una idea te lleva a la vida y después La lucha se te olvida Los pachés, los tatús, las chapas Malaya Alternativa, resistencia y luchar Son palabras que nos llenan la boca Construimos nuestra propia realidad Siempre el único que activa Todos de negro, oscuro, la mura, estudiado Lo estamos dando Diseñando a policía estudiar una pose Luego vemos la conciencia Los pachés, los tatús, las chapas Pero yo soy anti-sistema Yo soy anti-sistema Yo soy anti-sistema Yo soy anti-sistema Y así me siento mejor Y puedo criticarnos Porque yo lo vengo Porque yo me salgo Yo soy anti-sistema Yo soy anti-sistema Y eso es lo que no Todo es mucho mejor Porque tú creas que todo ha repetido Nuevamente vuelvo a decirte que no Lo nuestro es el negativo Alguien nuevo ya te das confiar ¿Quién es ese? Buscando referencias Paranoia Que no consigue más que ir Estas más coros que la una No vale, es morada Pero que es casi negra, vamos ¿Qué puede valer? Pero es que tiene que ser negra A ver, ¿tú quieres ligar? Claro Pues ya está Entonces tienes que ser negra, negra Ah, vamos a hablar de política Hay cosas serias Jolines y de chicas De chicas también